Hoy os traigo la historia de un hombre muy especial, don Alejandro Cirilo Pérez Oslaj, también conocido como Lobo Errante. Es el presidente del Consejo Maya de Ancianos y Ancianas y el representante del pueblo maya en la ONU. Lobo errante significa aquel que vaga y viaja por el mundo, y él lleva difundiendo el mensaje de su pueblo por todos los rincones del planeta desde hace más de 40 años. Hace unas semanas, aprovechando su último viaje a Europa, tuve el inmenso honor de poder entrevistarle, y me comprometí personalmente a ayudarle a difundir su mensaje en internet a través de Naturnia. Espero que su historia y su mensaje de amor os inspire para hacer del mundo un lugar mejor. Todavía estamos a tiempo para que así sea. Para mí, es el destino que me dio el creador y formador, caminar por toda la tierra, llevando un mensaje. No más guerra, ya no más contaminación, ya no más ensayos nucleares. Ya destruyeron la vida sana que el creador y formador nos ha dado. La madre tierra es nuestra madre. Ahí viene todo, clase de alimento. Ahí viene el agua que bebemos. Por eso para nosotros la cosmovisión maya es todo lo que está en el entorno. El agua es nuestra sangre. El aire es la vida que respiramos. La tierra en ella estamos. Y el sol nos vitaliza, nos calienta. ¿Cómo haría el mundo para vivir sin el sol? ¿Cómo haríamos para vivir sin el aire? ¿Cómo haríamos para vivir sin la tierra? ¿Cómo haríamos para vivir sin el agua? No hay cosas más lindas que hay. Reconocer estos cuatro elementos, ya digo. Esa es la vida más sabia que hay. Nuestro calendario maya es galáctico. Nosotros somos interplanetarios. Damos cuenta que no solo esta tierra es donde estamos nosotros. Hay un montón de planetas que caminan por el espacio como camina la tierra. Todos los glifos vienen de otros planetas. En diferentes partes están clavados, en las grandes rocas. Todos tienen su gran significado aquí entre nosotros. Nosotros los mayas, ¿por qué tenemos grandes pirámides? ¿Por qué tenemos grandes escrituras en las grandes cavernas? ¿Por qué está oculta el entendimiento humano? Porque no entiendan. Eso es para los mayas de los mayas. Nuestro pueblo en el mundo volvieron locos. Tanto como los escritores, tal como los periodistas, tal como los antropólogas. Tantas cosas que quieren saber y no saben nada. Uno dice que ya va a terminar el mundo. Uno dice que ya no va a volver sol. O sea, un montón de cosas que hablaron que nunca han oído eso. Que el periodo del 2 de diciembre de 2012 es la terminación, un periodo de sol, que es el quinto sol. Ahora entramos en el sexto sol. Y cada sol tiene un periodo de 5200 años. El sexto sol es igual como lo que ha pasado en los demás soles que han pasado. Tantas cosas buenas como tantas cosas malas que ha habido. Así se ha venido el tiempo que estamos. No tuvo escuela. Lo poco que encontré en la vida. Lo encontré realmente a golpes. Caminando en la calle, en los desprecios y todos descalzos. Desnutridos, cansados, con amas, sin dinero. Pero todo eso hay en la vida. Todos vamos caminando subidos y bajados. Llegará el tiempo no lejano. Encontrar el árbol donde descansamos. Así es la vida de nosotros, es nuestra esperanza. El mensaje de los mayas, el mensaje de mis ancestros que nos han dejado a nosotros, se transmite de padre a hija, de abuelas, nietos. Me invitaron a un congreso en México, en Yucatán, Mérida, donde había una reunión mundial. Se presentaron ciertas cosas, fenómenos, que aparecieron. Y yo les había anunciado en el día y en la tarde sucedió. Ahí es donde dieron cuenta de cómo estaba yo ahí. Donde todos los ancianos, conocedores, todo. Me tomaron en cuenta y hacía más de 40 años y a caminar por todas las tierras. Pues dichosos serán los que escuchen estos mensajes, serán los sobrevivientes y los que no. El Dios de todo es el dinero y las armas. Él no importa cegar vidas. Está destruyendo, matando la tierra para vivir. Están abriendo a sus propias sepulturas, para ellos y para sus propios hijos. Piensa por sus hijos, los hijos de vuestros hijos. Es tiempo que estamos. Es tiempo todavía no matar la hermosura de nuestra madre tierra, la riqueza. No contaminar el ambiente. No romper más las capas o zonas. Ya no más químico. Ya no más ensayos nucleares. Ya no más guerra. Ya no más muertos. Todos somos seres de igual valor. La vida en nuestro Creador y Formador nos dio para vivirla. La vida no para destruirla. Gracias a lo que nos ha dado. Nos ha acumulado algo en este cerebro. Que nos respetemos unos a los otros. Que todos los seres que han visto la paz de la tierra son nuestros hermanos. Los que vivan del agua. Los que viven del aire. Los que viven sobre la tierra. Los que viven en la selva. Todos somos criaturas del Padre. Y aquí, los que están más allá de otros planetas. Todos son nuestros hermanos. Nosotros los mayas fuimos hechos de maíz. Maíz blanco por nuestros huesos. Maíz amarillo por nuestros cuerpos. Maíz negro por nuestros ojos, por nuestros cabellos. Y maíz rojo por nuestra sangre. Entonces damos cuenta de nuestro Creador y Formador. Es igual como un agricultor. Puso su semilla aquí, su semilla allá, su semilla allá. Por todos lados dejó semillas. Y cada semilla con una educación diferente. Con un poder diferente. Con un idioma diferente. Con su música diferente. Hasta forma de vestir diferente. Entonces entendemos que todos somos flores de la tierra. Las flores de la tierra hay grandes y pequeñas. Diferentes a tamaño. Con sus pétalos mirando a su Creador. Así somos nosotros. Amémonos. Sin distanciar de raza ni color. Todos tenemos derecho a vivir. Hasta el mínimo animal que arranca sobre la tierra. Buscando vida. Lo que aprendí es sufrir con paciencia. Porque no todos hablamos iguales. Debemos desvalorarnos nosotros mismos. Que todos somos hijos de un solo Creador. Reconocernos a Creador y Formador. A quien nos da la vida. A quien nos hizo esa tierra donde estamos. Que amanezca. Mis libros, mis prisioneros. Son mis valles. Son mis montañas. Continúa vuestros caminos. Y veréis de nuevo la ciudad donde hemos venido. Y veréis de nuevo. Y veréis de nuevo la ciudad. CC por Antarctica Films Argentina